La necesidad de esta proposición no de ley se fundamenta en el séptimo dictamen del Observatorio de la Dependencia, en el que dice que el empecinamiento del País Valenciano en no aplicar la Ley de Dependencia se mantiene invariable, poniendo a los ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto. La necesidad de esta proposición no de ley se fundamenta en la aplicación de esta ley para quienes han provocado la pérdida de 4,5 millones de euros en 2010 con los nuevos criterios estatales de reparto que priman la agilidad y eficacia en la gestión, algo, naturalmente, que a tenor de los dramáticos datos de más de 20.000 personas fallecidas esperando las ayudas y 34.000 que aún esperan la firma de su resolución, naturalmente no se da en esta comunidad. El País Valenciano ocupa el penúltimo lugar en la clasificación que ordena las autonomías en función a los dependientes que gozan de las ayudas en función de sus habitantes. Nuestra comunidad es, así pues, después de Canarias, donde existe un mayor porcentaje del limbo de la dependencia. Casi uno de dos dependientes valencianos a los que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio se encuentra en lista de espera. Por ello, podemos concluir, tras los datos obtenidos por el SAD, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del Inserso, todo ello a su vez corroborado por el síndic de Greuges, que no se garantiza la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español adquirido con esta ley. Es decir, que lo peor que le puede pasar a un dependiente es vivir en nuestra comunidad, porque sus necesidades no van a ser atendidas. El número de ciudadanos que están acudiendo a los tribunales, además, para reconocer la retroactividad o el pago de las prestaciones es ingente. Se está obligando a esas personas a judicializar un derecho que debería de venirles directamente dado por la Administración. La gente no cobra y la Generalitat no puede pagar. Es decir, que si no reclamas, no te pagan. La Administración está obligando a la gente a ir a la vía judicial, que es muy lenta. Lo barato, de todas formas, quiero decirle al señor conseller, que no está aquí hoy, sale muy caro. Al final, pagan los que deben más intereses legales y los costes judiciales. Es decir, se paga además de la retroactividad, porque, naturalmente, ya ha sentado jurisprudencia y, en cuanto se pide retroactividad por la vía contenciosa administrativa, se le da a esa persona que la pide. Más, aparte, se tienen que costear los gastos judiciales que haya tenido que llevar a cabo esa persona o esos familiares de los dependientes. Pero también pone la Generalitat problemas para reconocer a los herederos la legitimación activa. Reconocerles los derechos a las familias de la persona que se ha muerto, es decir, la legitimación procesal de los herederos. En pocas palabras, hacen todo lo posible, aunque esto suponga una indignidad y una desfachatez absoluta para no proceder al pago de un derecho. Esta resolución no la hemos redactado nosotros directamente, sino que viene calcada de lo que exige la gente en la calle, de lo que exigen los familiares, de lo que exigen los dependientes del país valencià, que se han tenido que federar en una plataforma por la ley de dependencia, por la aplicación de esa ley en nuestra comunidad. Por ello, voy a pasar a desgranar las propuestas concretas que nosotros presentamos aquí. Hay que resolver los programas individuales de atención, el PIA, reconociendo de oficio la retroactividad correspondiente para las solicitudes previas al 1 de junio de 2010, como marca la ley. Porque ahora mismo se reconocen las retroactividades, pero a partir de marzo de 2011. Todos aquellos expedientes que se aprueben después del decreto de reconocimiento de la comunidad valenciana. Nosotros queremos que se cumpla el plazo del decreto estatal, en el cual a partir del 1 de junio del 2010 es cuando se tenía que comenzar a actuar con el nuevo procedimiento. Y si no se resolvía, se tenía que originar la retroactividad de los seis meses. Pero se retrasaron ustedes en su decreto de procedimiento y lo aprobaron en 2011. Así que esa gente queda totalmente desatendida por la ley, porque, como decía, a partir del 1 de junio se le tendría que haber reconocido la retroactividad. Así que ya lo sabemos, de nuevo, los que no cumplan este plazo, ¿a dónde van? Al contencioso administrativo. También pedimos que se adjudique de forma urgente la prestación económica o el servicio aprobado en la resolución del PIA a todos los beneficiarios de la ley de dependencia con el derecho reconocido. Y esto es de perogrullo, es de lógica, pero aquí hay que decirlo. Porque en la práctica se retrasan algunos meses en realizar los pagos y hay gente que ha pasado meses sin recibir la ayuda. Normalmente reciben la primera y luego pasan dos o tres meses hasta que reciben la segunda. Tercera propuesta. Limitar a tres meses el término para recibir la prestación económica o el servicio como marca la ley y la normativa aprobada en beneficio de todas las personas que tengan el derecho reconocido por la resolución del dictamen de grado y nivel pero que están a la espera de la resolución del PIA. Esto, señoras y señores, es lo que se llama el limbo de la dependencia, que es cuando la gente tiene reconocido que es dependiente y la resolución del PIA es cuando se les comunica lo que van a percibir, el servicio o la prestación. Entre ambos procedimientos no deberían de pasar más de tres meses. Mire, voy a empezar, señora López, dándole la razón en una cosa. Efectivamente, la dependencia no puede ser el patito feo de las políticas sociales. En eso sí que le voy a dar la razón. El Partido Popular jamás lo permitiría. Pero la política de ser real y realista y esta PNL no nos la tenían que haber presentado nosotros. La habían tenido que presentar al Gobierno de la Nación gobernado por el Partido Socialista, no a la General Valenciana. Para nada, para nada. Porque es una ley que nació mal y que la hicieron ellos. Y eso es así. Me lo van a permitir. Señora diputada, usted sí que me ha dejado a cuadros, porque durante cinco minutos no ha contestado ni ha rebatido absolutamente nada. Y son diez propuestas muy concretas, diez propuestas además que vienen avaladas, escritas, reflexionadas, debatidas y con números por parte de los afectados, por parte de las familias afectadas y de los afectados. La dependencia sale mucho en la televisión porque es un tema dramático en nuestra comunidad. Es un tema dramático. Y si usted está en contra de cómo está escrita la ley, se ha equivocado usted de escenario y no yo. Vaya usted al Congreso de los Diputados y se lo dice al señor Zapatero o al señor Rubalcaba o a quien le parezca. Pero en esta Cámara estamos debatiendo la aplicación de una ley que no se aplica por culpa de la nula gestión de la Consellería de Bienestar Social. Y usted no ha tenido ni datos ni argumentos para poder rebatirlo hoy aquí en cinco minutos. Se ha tirado usted los cinco minutos hablando de lo que ha hecho usted en el Ayuntamiento de Castellón cuando se debatió la ley y no ha venido aquí a defender la gestión porque es que ni ustedes pueden defender la propia gestión del Partido Popular en ley de dependencia. Porque hasta a ustedes les da vergüenza. Y es normal que les dé vergüenza. Pero yo venía hoy aquí presentando una proposición no de ley que lo que les daba era una mano abierta para que ustedes la aprobaran y para que ustedes se comprometieran con todas esas familias para decirles que sí, que a partir de ahora la gestión iba a ser otra, que a partir de ahora iba a ser otra la gestión y la que deja la anterior consellera de Bienestar Social. La aplicación de esta ley es competencia de la comunidad autónoma. El presupuesto está transferido a la comunidad autónoma. Por supuesto que la nula gestión, por supuesto que los más de 20.000 personas fallecidas esperando la resolución de la ley de dependencia, por supuesto que los más de 34.000 que aún esperan la firma de la resolución es culpa, absolutamente culpa, solamente del Partido Popular. Por supuesto que sí. Y si usted quiere debatir las formas de financiación, si usted quiere debatir cuestiones de forma en la ley, pues usted se va al Congreso de los Diputados. Hoy está usted aquí para hablar de lo que compete a la consellería, para hablar de lo que compete a este consell. Es una dramática situación el que una PNL se tenga que presentar aquí, una PNL en la que lo que se pide es que se aplique una ley, lo cual es un deber, es una obligación directa de los de la Administración, es decir, de la consellería, es decir, de este consell. Por favor, en estos cinco minutos ya no sé qué puedo rebatirle más, porque usted solamente se ha dirigido al señor Alarte, además, no se ha dirigido a Esquerra Unida, que es quien presentaba la PNL, se ha dirigido al señor Alarte porque estaba aquí usted, como el resto de sus compañeros, realizando un mítin de precampaña electoral, porque no tienen argumentaciones suficientes para rebatir lo que he venido yo aquí a decirles con datos concretos, con datos contrastados, y no gracias a las publicaciones que ustedes hacen o difusión que ustedes hacen, sino gracias a las estimaciones y gracias a los datos elaborados por el inserso. Así que, después de esos cinco minutos, estos cinco minutos que usted ha protagonizado, que han sido vergonzosos y han sido totalmente indignos, porque esto lo pueden ver los familiares afectados por la ley de dependencia. Esa es la respuesta que ustedes quieren dar a los familiares que están sufriendo la judicialización de una ley que debería de ser de obligado cumplimiento y aplicación directa. ¿Ustedes quieren que esa sea la imagen que vean esas familias? Después, de todas formas, de ver que el otro día no se negaron a aprobar la comisión, una comisión de investigación del accidente de metro, me quedaba creo que poco por ver, pero lo que he visto hoy aquí me está llenando totalmente de vergüenza por parte de este Conseil. Si ustedes están tan en contra de la ley, por favor, vayan al Congreso de los Diputados, y si ustedes están a favor de la gestión que va a realizar el Conseil, esto no dice otra cosa que que se haga la aplicación concreta y directa de lo que dice la ley. ¿Por qué entonces ustedes van a querer votarlo en contra? Es lo que no entiendo. Entonces, están en contra de aplicar la ley, ¿no? Porque eso es lo que se va a leer si su voto sigue siendo en contra. Por favor, reflexiónenlo un poquito y rebatan algo con algún tipo de número, con algún tipo de base y fundamento. Gracias por ver el video.